¿Qué vamos a hacer hoy? A pedido del público, vamos a cocinar. Porque decían, tienen que hacer su sector de cocina. Porque como no, por lo menos yo no soy una diestra para cocinar, pero sé hacer cosas muy rápidas. Ni diestra ni zurda. Siniestra, siniestra en todo caso. Vamos a hacer una pizza casera así con marraqueta. ¿Por qué? Porque los chicos de pronto siempre piden algo rápido. Y te aburres de solo el pancito, ¿no? Esperar la superpizza larga que la pides a un dealer, alguna cosa. Exacto. Algo rápido. Primero partes la marraquetita por la mitad. Y los platos, si le dije a Verónica... ¡Tacaré! Lo vamos a poner acá. Pero tienes que hacer... ¿Cómo fachamos? ¿Fachamos cantando? Sí, fachamos. Trapito. Ahí está, muy bien. Voy a sacar más platitos. Lo vi, lo vi. Juro que lo vi. No, está bien. Con esto es suficiente para ir para los tres. Los demás... No, pongá uno más más para que ya salga para todos. Ahora le ponemos el ketchup. Sí, por favor. La salsa de tomate. La salsa de tomate. Mucha poca. ¡Qué lindo! Como quieran. Mira qué lindo. Así tapada. No hay nada como para la tele. Es nueva, es nueva. Es nuevingui. Algunas personas no les gusta la miga, entonces pueden sacar la miga si gustan de esa parte. Hay otros que gustan de la miga, de la esposa. No de la miga de la esposa, no. No. No, Martín. Como de la miga de la esposa. ¿Ya? Juanqui, juro que... ¿Puede, Juanqui? No tengo uñas. Se lo corté con la... Pero con un cuchillito. Bueno, bueno, entonces si me autorizan perforarlo, vamos. Perfore nomás ahí el ketchup. Yo observo, pues quiero sacar la bandeja porque acá ya está caliente. ¡Saca la bandeja! Pero ¿dónde está nuestra servilleta? Eso fueron a buscar hasta control. No, fueron a comprar yo creo. Me parece que sí. Terrible. Aquí cerquita es el que tal hay también eso. No hay todo. El que tal hay todo. Y con el Ganga Style, hay. Y nuestro horno se está calentando, Ricardito. Exactamente. ¡Astor! Con mucha tecnología, nuestro horno de primera. Gracias a Astor. Un horno eléctrico de 60 litros. Tiene puerta de vidrio, luz interior. Permite ver fácilmente la cocción, monitorear esto. Ah, aparte que su cronómetro llega hasta 120 minutos. Tecnología de hornear por convección. Usted puede encontrar este horno eléctrico rosticero Astor en calle Incachaca, número 558. Justus, el teléfono es el 245-7442. No, 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 ahí vamos a poner. ¿Sí o no? No, no, no. Hagamos unas pizzetas. Claro. No. Ahí está. No, en esto vamos a poner. Ahora, siempre que prepare un alimento, por favor, hágalo de buena onda, de buen humor. Sí. Porque dice que la energía que uno le pone al alimento es la energía y el cariño con la que la gente va a recibir este alimento. Así que así estén muy cansados el rato de cocinar. A ver, póngase música, sonría, porque definitivamente el alimento que usted se lo entrega a la gente se lo va a entregar con mucho cariño y va a ser recibido exactamente. Mire, yo me acabo de quemar con la bandeja y no dije nada. ¡Con amor! Él sigue sonriendo. Lo vamos a poner la mitad, mitad. No, vamos a poner encargado de penitenciarias. Muy grande, creo. No, está bien. Yo ya voy con el orégano moliéndolo. Ya. La mejor manera, acá, al medio, en la palma de la mano. Pero hay que sacarlo, los palitos, ¿no? No, no, no. Acá se hace rar. Sí, se sacan los palitos. Pero después, mira, los palitos van quedando automáticamente en tu mano. Mira. Mira. Pero, ¿por qué están poniendo el orégano primero? ¿Y esto, señores? No, pero... Esas finales. Hágame caso, estos tres le voy a poner previo. Va a ver lo que es la fusión. El orégano. Bueno, a ver, ustedes hagan unos y yo hago otros. ¿Qué les parece? Mejor. Y vemos cómo sale. Nos está baleando. Sí. Además que para una pizza con marraqueta no hay receta. No. No hay receta. Por eso, cada uno haga a su estilo. A mi mané. Estamos haciendo 525, creo. Aquí somos bastantes de video. Y si come uno, comen todos. Obvio. ¿Verdad? A ver. Un poco directo. Si el queso es... Ahora, obviamente, a esta marraquetita puedes ponerle lo que quieras. Nosotros lo más esencial, el jamón y... No, porque de ahí podrá ponerle usted un poco de piña. Ya es a gusto. Piña pozo. Claro, si quieren. O lo que tienen en casa. A la piña pozo no la toque. Pueden utilizar el queso que quieran. No tiene que ser un queso especial. Pero... Mejor si es. La industria nacional es muy buena. Oh, es espectacular. Sí, hay unos quesos para fundido espectaculares. Sí. Muy bien. ¿Te va a poner ají amarillo? Yo no. Yo no. No picante. Al final. No. Yo picante no, gracias. Yo picante no. Yo toro, sentado. Yo saltar. Y ahí yo tengo los tres míos. ¿Ya tienes? Sí. Ya, ahorita colocamos esto. Pero no voy a ingresar de una. No. ¿Y este? Un ratito. Eso. Va, hombre. Pero no me tienes paciencia. Sí, sí, sí. ¿Por qué no un poco de picante a uno? Le voy a poner un poquito. Como quieran. Ponle picante. Esto es dibujo libre. ¿Ah, sí? Yo pensé que era cocina. Yo pensé que era levántate. Dibujo libre en Levántate Bolivia. Ya tengo acá los dos. Este es el momento de relax para todos nosotros. Después de cesudas entrevistas. Claro. ¿Dónde se suda? Se suda. Claro, con cada respuesta. O con cada no respuesta. Ahí está. Dice si el plato tiene harto orégano. No importa. La cosa es que no le falte. Yo fui más práctico, le puse entero. Listo. Ya. Levantamos los excedentes. Ajá. ¿Está bien? Y ahora sacamos esto, ¿no? Ahí directamente. Ahí voy, ahí voy. ¿Lo hace Priscila? Oye, ponemos un poquito de aceite, ¿no? No. O así nomás. ¿Sí? Un chorrito de aceite de oliva siempre funciona. Pero bueno. Pero no, no, no. Como no está oliva y no está Popeye, no hay quien saque el aceite. Ya. Ya. No, no hay. El aceite, Verónica. El Pyrex, présteme, Juan. ¿No hay? Por favor. Exacto. Aquí hay. Aquí hay aceite. ¿No? ¿Sí? 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 Bueno. Un poquito. Apenas sale. Pero un poquito. No, eso ya es muy poquito. Hay que decir. Ya. Ahora sí, ¿no? Haces bailar un poco. ¿Ya? No sé dónde está. No, no, no. ¿Aquí es lo hermoso? Yo soy un embadurnador de experimentado en Harvard. ¿Sí? Sí. Ya, listo. Listo. Ahora sí, pongan cada uno sus pancitos. En su sector. Este segmento. Es el segmento donde muestre cuán inútil es y dígalo al aire. Dígalo al aire, hágalo público a nivel nacional. Ahora sí. Entra uno más, creo. Creo que sí. Ya está. ¿Y estas? Las ponemos para la segunda. Más abandonadas que Marco en el Día de la Madre. Ya, listo. Ahora sí. Abrimos el hornito. Voy a poner al medio. El mejor horno, ¿verdad, Ricardo? Definitivamente, gracias al horno eléctrico Astor, tendremos deliciosas pizzas hoy. ¿Están 200? ¿Están 200? ¿Están 200? ¿Están 200? No, estamos... Chef, 200 está bien. En 200 es muy intenso. Un muy fuerte. Menos, ¿no? Menos. Menos. 150, dice. Ya. Lo dice a tal velocidad que cuando termine de pronunciar la frase ya se va a quemar la comida. Ahora, necesitamos que no haga de abajo el lado, sino de arriba. De los dos lados para que sea crocante. Es decir, la marraqueta viene crocante. Pero cuando sale al horno así con el quesito es espectacular. Así que vamos a degustar de eso en instantes, nada más. Hemos aprendido a hacer esta pizza casera. Cuando retornemos, esperemos que ya esté lista. Ojalá. Ocho de la mañana con ocho minutos. Y levántate bolita. Quédense con nosotros. Ya volvemos. Muy bella, chao, bella, chao, bella, chao, 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 partigiano, portami via, perché mi sei.